¡Ey! ¿Qué pasa, locos? Están tan guajos que tienen alguna campaña Están tan preciosa y algo difícil Y algo difícil de almanes uno Eh, nos quedamos por este nivel con guajos Muy perrón, bien dificilillo He de decir, y a ver, empezaste tal cual A ver, como dije, es un oponente Difícil, es que este viejo logo de mar Me dice un poco de navegación tranquila de vez en cuando Dejame, escucha Ese es claro, es una conversación anterior Ah, del barco, aquí la zona Que proben los mares, combate contra un cristal Comprueba si mi teoría se agua es por algún sitio Creo que tienes que salir Uh, combate contra mí Y tengo que usar a Sammy obligatoriamente Porque es que si no Pues el mapa final va a ser Una mierda Y la verdad es que con Sammy los niveles son muy difíciles Porque es malísima Y encima de todos los niveles literalmente se hace más difícil Porque se hace niebla de guerra Solo por ser Sammy, por la razón Sammy la única que tiene niebla de guerra es como El peor personaje, los mapas más difíciles Maravilloso Vamos al final Si Uy, loco, pues aquí estamos Águila ¿Por qué me has dejado cambiar de la ciudad? Otra vez si tú sabes Si cuéntame por el problema tu camino te voy a explicar ¿Por qué no nos dejas en paz? No, no tienes nada que ven contigo Tráeme a mi Quiero darle al éxito ahora No, perdona de la salera Es al cargo ahora No, perdona de la salera No, perdona de la salera No, perdona de la salera Ya que ha pasado por eso No lo hagas a mi no que te pierda Wow, te me da piedad Es chungisimo, mmmm Ya, chungu Vale 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 Vale, tengo que mover esto así No lo voy a hacer No lo voy a hacer El cazabombardero Prefiero dejarlo por aquí Porque me va a decir que me lo pete Es que Águila la va a tener como petada de casa Porque es que encima de todo Hace trampa como siempre Tiene que hacer trampa la máquina Pero parece que no se va a lo cielo Uy, a lo cielo No, ya hay anaquilo Sí, ya ven No Es que no lo mata, tío Es lamentable, tío Es que ese hecho de que no lo mates Es que no lo puedo creer Es que van a llegar Mira, este helicóptero me lo van a petar Es que estoy segundísimo Que va a llegar a mi casa De Águila Y me lo va a petar Es que vamos Vamos, cien por cien asegurado De que va a pasar eso Es que estoy segundísimo Lo sabía Es que lo sabía, tío Es que es como Era súper predecible Es como ¿Qué va a hacer? Venga Atacarme al helicóptero del combate A ver Y ahora que hago yo A ver Vamos a pegarle a este Porque ese es más peligroso De los dos Tiene dos cosas Ah, vale Qué guay Me encanta eso La verdad que el poder de Águila Poco produce ni nada ¿Produce en el poder de Águila? ¿Qué cosas tienes? El poder de Águila roto Vamos, venga ya Roto el poder de Águila Vamos a seguir escoltando El helicóptero este Que chungo Y el poder de Águila Qué peligroso Vamos a ver Que no No, no No, no Ah Lo sabía A ver A ver Esto No me ha quedado No me ha quedado Oh vaya Oh vaya A ver A ver Ahora sí A ver Si te quedo aquí A ver A ver A ver A ver ¿A dónde llega esto? Si te quedo tranquila Entonces voy a hacer una barrera Ya verás como la he cagado Ya verás como la he cagado Vale Creo que va Vale Espera un momento ¿Qué hacía el poder de Águila? Si se Que aquí Aquí no Si lo que hace es el superpoder Pero el poder de Águila no me puede Si te he costado un momento La unidad Y ahí se vuelve Ah Si se la anuncio Vaya 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 Anda ¿Con qué tú quieres hacerme la trama? ¿Eh? ¿Qué día que acabo de encontrar? ¿Eh? Casi Hostia Eso me lo salto Si yo no a verlo Me prepara ¿Verdad? Eso tiene un siles ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Eso me está Lo que sí Vamos a ver A ver Vale Vale Estamos al poder de Águila 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 Ha dicho Águila Lo voy a decir Venga Esto no lo ha pasado Creo que no lo puedo pasar Creo que por alguna razón Lo voy a poder pasar Y sí Y me voy a hacer bastante feliz Un coronel Pues sí, sí Madre mía No me lo puedo creer ¿Cómo me he podido pasar Esto tan fácilmente? Ya está No me lo puedo hacer Soy buenísimo Soy buenísimo Te puedes hablar Águila Te escucho Muy bien Te contaré todo Te contaré como Andy Atacó mi patria Cris ¿Eh? El gesto de su cara Durante el asalto Nunca lo olvidas Nunca Águila Déjalo Fijar que es Mira a quien estás acusando Águila es incapaz De planear algo tan complicado Eso piensa que es un niño Que casi es incapaz De ver tú y ser solo ¡Hala! Eh, disculpa Que ataque mal gratuito Bueno, no es exactamente Un lumbedad ¿Sabes? Espero aún Exacto Andy se pasa el día entero Pensando en las pulsarañas Vale, eso es Si lo puedes así Es difícil imaginarse A mí para dejando el ataque Os estáis pasando Pero no estoy convencido del todo Todavía sospecho De ti por algo Si no me Si me entero Es que me has de activar Y la mente No hace el día en que naciste Está No es tan mal Pero es un caos Me lo he pasado Me lo he pasado Soy súper feliz Gana Pierde Me iba a costar muchísimo más Porque Por como no recordaba Era súper difícil Pero me lo he pasado ¿Qué más quieres? Guardar Una vez con este Maravilloso Maravilloso Y bueno Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado La verdad que me ha quedado Bastante corto No lo sé No me esperaba pasarlo tan rápido Pero bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis darle like Pero para más que solo Había buenas Gracias Y eso Es una aplicación Dice que se la Pero uno Que tiene que tener una pantalla eléctrica Y lo que No voy a hacer Vamos a hacer Vamos a hacerlo Y después vamos Sí o sí A la misión principal Ay yo que sé Te juntes muchas cosas No es culpa mía Es que es muy divertida Es que es muy divertida A ver Vamos a intentar Vamos a abrir esto Vamos a abrir esto Me han dado una medallita ¿Verdad? Para talentos Ah tengo dos disponibles Entonces quiero esto Así puedo pillar A ver si puedo pillar Una metralladora Si es que me encuentro alguna ¿Cómo me cambio el arma? Nah no Si, si, si De casi A ver ¿Qué pasa? No Eso es Vale Vale ¿Qué es? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué es? A ver Tiene que haber alguna manera Para apagar ¡Ah! ¡Oh la hostia! ¡Qué susto! ¡Puto! ¡Ah! ¡Oh la hostia! ¡Qué susto! ¡Joder! ¿Qué has? ¡Dios! Estoy aquí tan tranquilo A robar tío Me hace una serpiente Y me muerde Vamos a ver Tú tío Es que ya no se puede robar Tranquilo Tienes que pasar una serpiente A morder tú Vale Vale A ver Estos sitios Si pedí ahí un sitio Hay una forma de entrar A ver Toma un Corta Se muerde Para abajo Ahí ¿Qué está pasando? Es que son pesadísimas Tío Es que son pesados A la Por culo Tío Es que son pesados Es que venga Vamos a ver Vamos a ver Venga 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 Para que vuelvan Venga El perrito también Este también te lo mato Venga Lo siento mucho Pero Pero ese lo yo Ese lo yo Y no pienso ser el dios No quiero A ver Componente Cámara de Parker Esto está muy bien No sé lo que es Pero está muy bien Municiones A ver Vamos a intentar Encontrar la manera De entrar aquí A ver Manera tiene que haber Si no Pues A ver Vamos a ver Entonces a veces De sacarse el último Que me voy a por mirar Con toda la forma Apagar la máquina Pero me da saber Cómo cojones Entra La puerta cerrada Alguna Alguna Que sepa Contrar aquí Ni puta idea Sinceramente Fiel de perro salvaje No sé Gracias por ver el video.